Compañero que está trabajando allí en el lugar, ¿cómo estás, Sebas? ¿Qué tal, Carolina? Vos lo dijiste, un gravísimo accidente aquí en la ruta provincial número 62. Camino al lago Lolo, a muy pocos kilómetros del centro de San Martín de los Andes, precisamente a unos 10 minutos del centro de San Martín. Choca contra el guardalá y termina desbarrancando en esta curva y cae completamente volcado sobre su techo, quedando, bueno, esta docena de soldados atrapados y podemos confirmar, lamentablemente, que hay víctimas fatales en este trágico accidente que pone en viro a toda la ciudad de San Martín de los Andes, Carolina. Bueno, víctimas fatales, entonces, ya confirmadas, Sebas. La verdad es que, lamentablemente, no sorprende por la dimensión y la gravedad que estamos viendo a partir de las imágenes, ¿no? Un accidente realmente tremendo. Y además, y me gustaría contextualizarlo con vos, que sos de la zona, Sebas, estamos hablando de una ruta que incluso a besados conductores no se animan a transitar.